En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El comisionado por la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que con el concierto del Coro de Suma de Voluntades y la asistencia de familias morelianas, se refleja el cambio y tranquilidad que se está viviendo en el Estado. Es una alegría enorme el poder ver a todos estos niños cantar, la forma como lo hicieron, la calidad y también ver la gente que asistió aquí a la plaza. Es un buen parámetro de lo que está cambiando ahorita ya el tema en el Estado de Michoacán. Al término del evento, en donde se le pudo observar emocionado, grabando con su celular y hasta corriendo alguna de las melodías interpretadas por los pequeños cantantes, Castillo afirmó que la importancia de la estrategia integral es que no solo mira el tema de seguridad, sino también el de desarrollo. El mensaje es muy claro y es que al final todos queremos vivir en un Estado en orden, en tranquilidad, que todos queremos hacer nuestra vida cotidiana, que estos niños tienen todo el derecho del mundo a desarrollarse en un ambiente de sana convivencia, en tener oportunidades, en que sus familias también tengan alternativas. Castillo Cervantes destacó que los niños que integran el Coro de Suma de Voluntades, como todos los infantes michoacanos, tienen el derecho de desarrollarse en un ambiente tranquilo y seguro, donde se propicie la sana convivencia. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.